Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenido de vuelta a mi canal, mi nombre es Serci Musenko y hoy estamos de vuelta con el 7 day to die, en este capítulo ya en número 12 de la serie. Estamos en nuestra base el día 16 a las 8 y 45, el día 15, básicamente después de la horda lo dedicamos a arreglar un poco, pero hoy no está Gastón, ¿por qué? Porque ahora mismo él no está y no puede agravar, pero porque estoy solo, voy a comentar, porque hoy son las 8 de la mañana del día 16 y estoy haciendo cosas, no va a ser un día demasiado divertido, a modo de expedición me refiero, porque estoy arreglando la base. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a adelantar un pelín de tiempo y vamos a jugar un poquito, ¿para qué? Para arreglar la base, que ya está a media arreglar, colocar más pinchos, etc, etc, etc. A ver si puedo ir a recoger también un poquito de plumas, porque no hay, vale, tengo muchos puntitos para gastar, vale, tengo 39, pero he subido algunos, por ejemplo, he subido la ciencia, vale, Porque la ciencia me sirve para desbloquear la mesa química, que me pide 15 de ciencia y 50 puntos de habilidad, vale, que todavía no tengo ni uno ni el otro de construcción de 50 de estos. Así que por eso también estoy arreglando, para que todo esto esté, digamos, un poquito mejor, vale, ahí subimos otro puntito, ahí está, para que esté un poquito, para que no esté en el nivel 1 y esté esto un poquito mejor. Vale, continuamos, estoy poniendo pinchos, vale, estoy tratando de poner pinchos, más pinchos todavía, más pinchos, podría poner de los nuevos, de los buenos, sí, pero como lo he comentado el día de la horda, la verdad que me encantaron estos. ¿Por qué? Porque es como es que los para en seco, ellos vienen corriendo y luego, ahí, me equivoqué, sí, me equivoqué, vale, y estuve jugando un poquito para mejorar también y subir el nivel de hachas, vale, que ya por fin llegué al nivel 400, al fin, vale. Como ven, todo esto está roto, porque lo rompieron, la última horda, por cierto, entonces, esto lo vamos a arreglar, no, esto, no, esto no. Y vamos a aprovechar el tiempo perdido, como la idea es ir de excursión con Gastón, así cuando venga, lo puse por aquí, ah, no. ¿Me vas a dejarlo poner ahí? A que no, a que no me vas a dejar. Yo quiero probar si me puedo comer una de estas, ¿hace algo? Sí. Vale, nosotros entramos, la entrada está por aquí, así que todo esto va con pinchos. Vale, estupendo. Nuestra entrada es esta, vale, esto también iría con pinchos, la verdad. Esto también. Esto también. Que los indeseables son indeseables, vale, y aquí también hay que poner pinchos. Toda esta esquina va con pinchos. Bueno, vamos a arreglar esto. Por lo menos subirle un nivel, ahí está, como para que no quede... Y la idea también es ir a buscar un poquito de nidos. Vale. Madera tenemos por un tubo, porque... Vale, no me quiero quedar a cero. Ahí está. Más que nada... Para que no se me vaya del cinturón. Aquí creo que no falta ninguno, me parece, ¿no? Vale, esto solo se puede girar... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo han mejorado! A ver... ¡Oh! ¡Lo podemos poner contra la pared! Lo podemos poner contra la pared. Eso es genial. Vale, vale. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. Y aquí no sé cuántas filas hay. Podríamos poner otra. Esto es buenísimo. Esto es un... Una ventaja muy grande, ¿eh? Se ensañaron con la base. Vale. Lo que voy a hacer aquí... Voy a hacer un... Caminito... Más apropiado. Para pasar por el agua. Para que no me... Para que no me... Bueno... En realidad, aquí... Podría poner pinchos. ¿Puedo ponerlo ahí? No. Vale. Vale. Necesito esto. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Estuve también cavando un poquito. Esto... Vale. Va perfecto ahí abajo. Sí. Va perfecto. Vale. Quería hacer como una pasarela aquí. Como para pasar bien. Y subir aquí. Bien. Más que nada para... Para poder caminar y no... Vamos a mejorar esto. Vale. Perfecto. Aquí queda esto un poco putre. Vale. Bueno. Nivel... Me voy a poner uno aquí. Porque ya me lo veo a Gastón quejándose. Que se va a pinchar. Es un poco quejica con los pinchos. Vale. Esto para... Me facilita a mí para entrar por aquí. ¿Vale? Y entrar a base tranquilamente. Vale. Tengo que meterme ahora con el huerto. Ahora también lo podemos ver. Vale. No me digas que no lo puedo mejorar. Vale. Bien. Perfecto. Vale. Vamos a ver... Esa puerta... Esa puerta... Esta puerta... Yo no sé... Si cambiarla. La verdad. Yo la cambiaría... Bueno. O no. La dejamos así. Si es que tampoco pasa nada. Vale. Lo que quiero hacer primero... Esto. 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 Que tenemos que subir el nivel de construcción. Ah, miren. Sí. Tenemos una mini horda. Vale. Vamos a... Vamos allá. No tengo muchas flechas, ¿eh? Vale. Ahí están pasando. En esa plataforma están pasando. Vale. ¿Por qué no recargas? Vale. Y los otros siguieron de largo, ¿eh? Los otros siguieron de largo. ¿Y este no murió? No murió. Lo que acabamos de construir recién, ¿eh? Aquí me falta meter una estructura más de hierro. Lo que acabo de construir recién me lo están rompiendo. Como no pueden subir, están en el agua. Habían dicho... No sé quién había dicho. Que no se puede... Que los zombies no pegan en el agua. Pero me da la sensación que sí, ¿eh? No tengo muchas... No tengo flechas, ¿eh? Tengo que ir a buscar plumas porque no tengo flechas. El otro día estaba muy fino con el tema de la... De las flechas. Hoy, no. Y este todavía sigue vivo, ¿eh? No sé. Se meten abajo de las estructuras. Debajo del hormigón. Me quedan siete. Qué raro, porque esto... Normalmente viene... Bueno, debe ser la nueva versión esta que ponen... Hordas... Mini hordas aleatorias. Vale. Justo iba a meterme con los cultivos. Pues nada. Vale, caigan, 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 caigan. ¡Quieto, quieto! ¡Quiero aprovechar bien las flechas ya que tengo tan pocas! La última flecha. La última flecha. Y no tengo más plumas, ¿eh? Ni tampoco en los contenedores. No tengo más plumas. Vale. Porque Gastón... Creo que no guardó plumas. Ah. Gastón me dijo una cosa. Voy a probar... Voy a ponerlo en marcha. A ver. Sí. Tiene 22 clavos. Lo voy a poner en práctica. Voy a ponerlo en práctica, ¿verdad? Dispara clavos, me dijo Gastón. No sé si funcionó ahora. No. No, no funciona. No funciona. Estaría bien que funcione, ¿eh? No. Vale. Bueno. Eh... Pues... Me piro. Me voy. Me voy a buscar... Flechas por ahí. Aunque... Bueno. No tengo... No. Esto ya está todo looteado, seguro. Aunque no tengo plumas. No tengo... Perdón. No tengo... De hierro. Las tengo que... Las tengo hechas, pero no las tengo encima. Me piro. Me voy. Y que... Se apañen. Ya pasarán de mi base. Niditos. Niditos. Ole. Ay. ¿Qué tiré? El arco tiré. Vale. Nidito. Muy bien. Nidito. Sin correr demasiado peligro. Vamos. Tranquilamente. Nidito. Perfecto. Nidito. Solo huevo. No tengo... Aparte... Tenemos que recolectar para los dos. Porque tampoco gasté un poco tenía. Después de la horda nos... Nos gastamos todas las flechas. Nidito. Un indeseable. Me voy. A ver si encontramos un nidito por aquí. Un nidito por aquí. Nidito. A ver un otro nidito. No. Es una piedrita. Nidito. Un ciervo. Carne tenemos. Así que tampoco me... Me preocupo. Nidito. Nidito. En la nieve se ven chulísimos. Vale. Ahí tengo un indeseable. Ahora voy a cruzar para el otro lado. Sí. Voy a cruzar para el otro lado. Que es justo bien unido. Vamos a recolectar un poquito. Vamos a volver por aquí. ¿A dónde? ¿Hay alguno más? Vámonos para acá. Que creo... No lo vi, pero lo escuché. El bosque me encanta. Lo que pasa es que el problema del bosque es este. El problema del bosque es este. Que no se ven los zombies. Y si son arrastrados, menos que menos. Pues nada. Nidito por aquí. Nada. Nidito por aquí. ¿Cuántas flechas tenemos ya? 53. Nidito. Bah. No lo agarré. Por aquí ya pasé. ¿Se habrán ido estos? Veo para acá. La putada es que no me quiero encontrar con ningún oso. Algún nidito. Aquí hay uno. Sin botín. Es que como normalmente siempre nos vamos por las expediciones por estos lugares. Siempre pasamos y recolectamos. Vale. Muy bien. Nidito. Sin botín. Ah, no. Qué raro. Este no lo habíamos visto. Por aquí. Por aquí. ¿Se habrán ido de la base? Antes que oscurezca. Me iba a poner justo, 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 justo con el tema del cultivo. Y no... Y no pude. Me aguaron la fiesta. Me podría ir hasta la nieve, pero lo que pasa es que son las... Bueno, son las dos. De paso, recolecto unos huevos fritos con bacon, de esos que suben bastante. No sé, la verdad que estaría bueno el tema de los clavos. Podría disparar la pistola. Sería un buen arma, ¿eh? Un clavo en toda la cabeza. Sería un buen arma, ¿eh? Claro que... Ah. Eh... Esto me llama mucho la atención. La pala no la tengo. Vale. Lo que he descubierto... Está muy chulo. ¿Se acuerdan de las minas... Que se hacían con los radiadores de los coches? Eso es una piedra, ¿no? Vale. Vamos a ver qué hay en esa casa. Tendría que... Me tendría que hacer algunas flechitas normales. Voy a hacerme diez. Normales. Ahí está. Perdón. Vamos a ver un... Un vueltín... Por aquí. Creo que esta zona no la vimos nunca. Me gustaría pasar del zombie, la verdad. Ah, sí. Esa casa. Sí, 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 sí. Ya la recuerdo. Vale, vale. Ya la recuerdo. Esa es la casa de la carretera... Que normalmente solemos pasar... Para ir para allá. Para el lado del bosque. Oh, una mochila. Miren las cositas que encontramos por aquí. Están chulas, ¿eh? Vale. Lo que voy a hacer también... Voy a recoger esto. El té rojo. Porque como todavía... No lo he plantado. No lo tengo cultivado. Lo necesito. Vale, el té amarillo. Porque como me he puesto con el... Me iba a poner con el cultivo. Pero me aguaron la fiesta. Necesito también hierro. Esto no sé por qué. Ahora, el tab no sale. Abre el tab. Abre el tabulador. Abre, pero no cierra la ventana. Menuda puta. Este es el camino. ¿Dónde estoy? Ah, ya sé dónde estoy. Vale, vale, vale. Al final no la pudimos abrir, esa. Esa quedó pendiente. No pude abrir la caja. ¿Se acuerdan? Que nos tuvimos que ir pitando de ahí. Que al final no la pudimos abrir. Voy a pasar a ver qué onda. Vale. A ver si podemos afinar bien la puntería. Bueno, así me gusta. Con un solo tiro. Y no andando desperdiciando flechas a lo loco. Vale. Aquí tenemos... Esto. Y aquí tenemos... Bueno, yo recolecto. Si después me sobra... Vale. Por aquí está muy tranquilo ahora, eh. ¿Se acuerdan que estaba lleno de zombies? ¿Cuándo vinimos? Está muy tranquilo esto, eh. Sí, sí. Está muy, muy, muy tranquilo. Esto me lo voy a comer. Esto me lo puedo beber. Esto lo voy a tirar. Estoy al 90. Esto me lo puedo comer. Esto lo puedo reciclar. Este palo... Este palo... Uf. Bueno, es de 200 y pico. Este... Fuera. Ay, no me traje la llave, ¿no? No, la llave no me la traje. Qué puta... Vale, este lugar ya lo conozco bastante. Porque como antiguamente teníamos la base aquí. Vale. ¿Cuánto le queda a este palo bolito? No le queda nada. ¡Uy! ¡Señor! ¡Hola, hola! ¡Qué susto que me pegó usted! ¡Usted! ¿Por dónde entró el cabrón? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Pero me pegué un susto que no veas, eh! Ahí tengo el martillo. Ahí voy a ser unos pocos más. No me puedo quedar aquí en mucho tiempo, eh. ¿Cómo entró el cabrón ese ahí? Esto estaba sin tocar, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Al final pudimos entrar aquí... Ah, miren, pero no tengo esto para abrir. Pero no llegué a abrir la caja fuerte. Sin botín. Vale. Bien. Creo que no... No. No llegué a abrir la caja fuerte. Miren, bien por dónde me quedé. Si es que yo lo sabía. Estaba tratando de hacer, pero no pude. Vale. Me quedé a medias. Vale. Pues vamos volviendo para casa. Voy a sacar un poquito de esto. La verdad que viene bien. Me quedé con las ganas de la caja fuerte. Me estuve haciendo hachas hasta el nivel 400. Así que... No. Porque si no, esto aquí no... No avanzábamos. No avanzábamos con las armas. Bueno, perfecto. No voy a tocar más nada. Me voy. Me voy y ya otro día vendremos. Otro día vendremos. Seguimos nuestro camino. ¡Hop! Vale. Bueno. A lo que iba diciendo. ¿Se acuerdan las minas? Que se podían poner minas antipersona. Con los filtros de los coches. Vale. Ahora. Lo estuvimos mirando. Y Gastón estuvo intentando de agarrar una mina. Del campamento militar. Y no se podían agarrar. Quiere decir. Una vez que se ponen. Me parece que ya no se pueden agarrar. ¿Pero qué pasa? Se pueden... Otra vez agarre esto. Se puede, por ejemplo. Los coches lo suelen dar. Las minas. Digo. Los filtros. Lo suelen dar los coches. ¿Pero qué pasa? Ahora lo vi. Que en el... En la forja. Se pueden crear filtros para coches. Y a partir de ahí. Podemos hacer las minas. ¿Estoy tan lejos de casa? No. Estoy cerca. No voy a cazar nada. Otra vez el tío este molesto. Molestos que son de verdad. Más molestos. Que una mosca. Vale. Y queda pendiente. Mira el zombie. Ahí pasando por al lado del pastizal. ¿Lo vieron? Me voy. Me pire. Me pire. Me pire. Me pire. Me pire. Está todo muy tranquilo ahora por acá. No sé si por aquí... Habrá algún nido. No acercándome mucho. Este ya lo revisaron. Este no. Ahí tenemos nuestra base. Más que nada porque si hay perros no quiero llamar la atención. La verdad. No me quiero acercar demasiado. Vale. ¿Se habrán ido? Yo creo que sí. Bueno. Ahí hay uno dando vuelta. No están ahí, ¿eh? No se fueron. Están ahí en el agua todavía. Pero algunos, no todos. ¿Le podré pegar? Bueno, destruyeron bastantes cosas, ¿eh? Estos cabrones. ¡Oh! Ya, 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 ya. ¡Ay! Vale. Me quedé sin flechas. Vale. Vale. Justo me quedé sin flechas, ¿eh? Se piraron, se piraron. Si va a ser lo mejor, ¿eh? Bueno, está un poco complicada pirarse. Tirarse y ¡out! No. No. Me equivoco, ¿eh? Miren cómo rompieron. Y me rompieron los pinchos de aquí, ¿eh? Vale. Este lo puedo arreglar de acá. ¡Wow! ¡Qué alcance que tenés, eh! Vale. Un poquito más de pinchos nos vienen mal, la verdad. ¡Ahalalalalalalalalalala! ¿Dónde están? Malditos, aquí. Vale. Sí, sí, me da igual. ¿Escucho pasos? ¿Se caerá? ¡Ay! Vale. Ellos suben por aquí. Que no sé por qué. A ver. Esto está mal hecho. Esto está mal... Aquí hay un problema muy grande. Que no sé por qué hay paso... Al agua. Esta parte no sé por qué tiene subida. La verdad. Esto debería estar cerrado. Esto, la verdad que debería estar cerrado, ¿no? No debería estar así abierto para que puedan subir. Porque suben. Suben. Y no quiero que suban. No quiero que suben por aquí. Eh... Así. 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 Vale. Ahora sí. Vamos. Que no tengan la posibilidad de subir. Vale. Vale. Aquí lo rompieron todo. Más. Siempre me quedo corto, ¿eh? Vale. No. No quería eso. Ah, bueno. Igual se pone ahí automáticamente. Vale. Todo esto... Qué dura que es la vida del superviviente. ¿Por qué, chica, pones eso ahí? No entiendo. ¿Por qué lo pones ahí? ¿De verdad? ¿No deberías? Vale. Y aquí ya está todo, me parece. No. A ver. Quiero... Quiero hacer una prueba. En teoría, si yo quiero arreglar un pincho... Roto... Sí. Vale. Hay que ponerse... Hay que posicionarse en el suelo. Del pincho. En la base del pincho. Si no, no lo mejora. Estoy yo hoy... Muy mal, ¿eh? Mal. Perfecto. Yo le dije a Gastón aquí... Tres hileras. Pero Gastón no quiso. Cuatro hileras, perdón. No, tres. Gastón no quiso. Porque decía que le... El pasillo era demasiado estrecho. Y se pinchaba. Pero... Para mí no es demasiado estrecho, dos. Esto está perfecto. Esto está perfecto. Aquí, miren. Uno. Yo seguiría poniendo, ¿eh? Aunque Gastón me diga que no. Yo seguiría poniéndola. Es que lo necesitamos. Yo creo que lo necesitamos. Para que no se... Quiere decir, no se vayan a la base. Tengan un par de... Vale, este es un pasillo interior. Que no voy a poner ahí. Más adelante, en las otras hordas, lo más probable que ponga de los buenos. De los buenos, buenos, buenos. Esta plataforma está como está. Está un poco mal, la verdad. Pero bueno, en fin. Vamos a dejarla así. Vale. ¿Por qué? Porque se puede saltar perfectamente. Y esto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó al suelo? Vale. No entiendo nada. No sé qué pasó, ¿eh? No me pregunten qué pasó. Porque no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Pues... No sé. No sé. Miren. Bueno, la pistola no me sirve, ¿no? Subirá de nevear. No sé. Sí, miren, miren. Miren los pinchos que faltan aquí. Guau. Esto es genial, miren. Así. Pero yo no lo quiero así. Lo quiero así a mí. Qué putada. Ya. Es que no lo quiero así. Así sí. Hacia mí sí. Pero lo quiero poner contra esa pared. Qué putada, ¿eh? O así. O así. Pero no así. Vale. Ah, vale. Esto es en diagonal. Es que no lo quiero así. No lo quiero así. Esto lo puedo arreglar. No, necesito... Arena ahí, ¿eh? ¿Y esto? ¿Por qué no? Ah. Bueno. Pues nada. Ya es la noche. Vámonos para casa. Esto está todo mejorado, ¿no? Bueno, esa no. Pero bueno, me da igual. Esto está todo mejorado. No, esto no. Vale. Aquí sí pueden venir. Todo este perímetro lo quiero vallar. Lo quiero vallar. No, quiero... Pues nada. Aquí estaría bien poner una puerta, ¿no? No estaría mal, la verdad. Pasa que... Sí. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a poner una puerta. Vamos a poner una puerta. Va a quedar muy chula esta puerta, ¿eh? Si nadie me ataca. Ahí está. Vale. Aunque sea... Es una puerta... Ya la vamos a buscar. Que la tengo aquí. Sí, aquí mismo. Vale. Un momento. Voy a beber. Me saco eso de encima. Vale. Estupendo. Genial. Vamos para allá. Ahora que me doy cuenta, ¿no? Que la podía haber metido a la puerta esa. Miren. Pum, pum. Y... Queda de lujo. Aunque pueden entrar también por aquí. Pero claro, tienen que pasar por los pinchos. Aquí falta un pincho. Puede irme ni por aquí. Pero bueno. Vamos a mejorar estos. Vamos a dejar así. Yo creo que está bastante... Bastante bien apañado. La verdad que sí. A ver. Me deja hacer, por ejemplo... Bah, da igual. Si es que tampoco pasa nada. Vale. Pues nada. Nos vamos para arriba. Perfecto. Bueno. A ver. Tenemos cositas interesantes. Primero y principal. Tengo que guardar las cosas de la moto. Creo que la podemos montar. Ya. Pero no me voy a arriesgar. Porque la puedo... La puedo cagar. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. La carne podría aquí. La comida. Obviamente. En la comida. Los hueveciños. Vale. Esto por aquí. Vamos a poner un poquito de orden. ¿Ven lo que yo les decía? Esto. Esto ahora se puede construir. Esto es construible. La caja de caramelos. Vale. La cinta. El papel. Esto a quemar. Más plumitas. ¿Qué más va aquí? Quiero que nada más. Vale. Lo que no me acuerdo. Vale. Esto va aquí. La pólvora. Esto no lo quiero. Pero bueno. Esto la verdad que ahora no me hace falta. Vale. Y esto sí, 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 sí. Esto sí. Aquí. Esto. Aquí. Las linternas ahora abundan, ¿eh? Porque se pueden hacer cosas chulas con las linternas. Esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a poner aquí. Como esto se está ocupando Gastón. No me voy a meter. En territorio desconocido. Vale. A ver, si lo tengo que hacer, lo hago el tema de las cosas. Pero no... ¿Cómo se ocupa Gastón? Vale. Esto a quemar. Que se acabó el combustible. Se quema eso. Vale. Esto viene aquí. ¿Ya? Perfecto. Y aquí estoy haciendo cemento. Así que cemento. Esto adentro. Y esto aquí. Que lo dejé a propósito para que se haga. Muy bien. Vale. Tengo que agarrar el agua. Agarramos. Una de estas. Una de estas. Una de estas. Una de estas. Así varias. Vale. Entonces, aquí recetas. Hacemos una, dos, tres. Yo creo que cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Un par de recetas. Perfecto. Y ahora hacemos té rojo. Todos los que se pueda. Y té, este, todo lo que se pueda. Perfecto. Ahora agarramos el agüita. Lo dejamos donde estaba. Con esto. Junto con esto. Y estas son las semillitas. Que hay que ponerlas aquí. Esta con las otras semillitas. Y esta con las otras semillitas. Ah, tenemos once, eh. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Y ahora me voy a venir aquí. Voy a agarrar esto. Tengo 175. 175. Vamos a venir aquí. Como todavía no encontramos la ballesta. Vamos a hacer 10, 20, 30, 40. Esto ya me lo llevo. Y esto también. Vale. El cemento lo estoy guardando arriba. Y esto mismo. Flechas de hierro. 106 de momento. Y ahora me queda el resto. Bueno, y vamos dejando el capítulo aquí. Es un capítulo tranquilo. Ya lo dije. Es un capítulo como para limpiar todo. Poner pinchos. Mejorar. Y bueno. En fin. Eso. ¿Vale? Pues nada. Ya el próximo capítulo amaneceremos. Ya con Gastón. Y listo. Así que por mi parte. Nada más. Les mando un saludo. Muchas gracias en este capítulo número 12. Reacondicimiento de base. Y mejora. Y tratar de subir un poquito de nivel. Y bueno. Nada. Quería mostrar las cositas que habíamos hecho por la noche. De la noche etérea. Un saludo. Muchas gracias. Y como siempre. Cuídense. Nos vemos la próxima. Chau. Hasta luego. Chau. Chau.